Antecedentes que se remontan hasta la época del porfiriato en México, en donde se intentó separar la religión católica del Vaticano, la Iglesia Ortodoxa Independiente han conformado parte de las celebraciones de la ciudadanía. Muestra de ello es la adoración a San Pascual Bailón, santo que continúa siendo celebrado por los capitalinos, con el tradicional recorrido, así como misas y rituales característicos de esta iglesia. Fue un intento fallido porque la gente se sublevó y cambiaron de ideología, le dieron otro giro al hecho que se quería llevar a cabo, a la separación de la Iglesia con Roma. Entonces vino la Revolución Cristera y la gente se fanatizó, no se logró separar la Iglesia de Roma totalmente, pero quedaron células de la Iglesia Independiente. San Pascualito, como es conocido popularmente, se hace presente en aspectos milagrosos, siendo reconocido como el santo de los pobres. Después de los rezos, los fieles piden al responsable de las limpias curativas o rameadas, que los proteja azotándolos con hojas de albahaca y lociones consagradas, para alejar males como la envidia, el egoísmo o para curar a los niños del mal de ojo, rituales que continúan realizándose a petición de los feligreses. La santa réplica de San Pascual Bailón, que data de más de 300 años, está un poco delicada. Entonces tenemos mucho cuidado con el manejo de la misma, para que no se nos vaya a dañar. Entonces, por esa razón, nada más lo sacamos una vez, que es el 17 de mayo. Y se acostumbraba a sacar en un carretón. Hay varias maneras, varias modalidades en las que lo sacaron, pero la más común fue la de la carreta. También se eliminó lo de la carreta por el golpeteo brusco de la carreta y que puede dañar a la santa réplica. Entonces hemos optado ahora a sacarlo en un anda, en hombros, cargándolo todos sus devotos. Celebración arraigada a las culturas originales de la región, tales como soques y sociles, quienes realizan ensartes de flores y ofrendas que adornan la iglesia y el recorrido, que anteriormente se realizaba en un carretón. Sin embargo, debido a la antigüedad y delicadeza del santo, ya no es posible. En la República Mexicana hay otras iglesias mexicanas independientes, pero la nuestra tiene más presencia aquí en Chiapas, con 13 iglesias, con 13 templos, y en Puebla con un templo más, en el Estado de México, nada más. Que vengan a conocernos, que vengan a conocernos, conocer a San Pascual Bailón, que vengan, que es diferente a lo que escuchan por allá afuera, lejos del templo, y pues darle la bienvenida a muchos feligreses que nos visitan de fuera, de Puebla, de Yucatán, del Estado de México, de Oaxaca, de Tabasco, de otros lugares. Tenemos la fortuna de recibirlos acá en su casa, y pues aquí son bienvenidos, atendemos a todo el que nos visite. Asimismo invito a todos los que deseen visitarnos, las puertas de este templo están abiertas para todos. Es así como durante un año más se realiza una de las festividades representativas de la capital chapaneca, atrayendo a cientos de personas que veneran en uno de los pocos templos de la Iglesia Católica Ortodoxa Independiente Mexicana que se tiene en el país. Miguel López Camarógrafo, Uriel Jiménez, Noti13. Gracias. 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 Gracias.